Los 9 cracks que rodaron sus celebraciones más icónicas. Messi imita a... Número 9. Griezmann. El francés es un jugador muy famoso por sus celebraciones que usualmente son inspiradas en cosas que le gustan como videojuegos o canciones. Griezmann también es gran aficionado de la NBA, por lo que tampoco podía faltar una celebración en la que tratara de imitar a una de las grandes leyendas del deporte. LeBron James imitando su lanzamiento de tiza en un partido de liga contra el Betis y solo el francés prefirió hacerlo con brillos dejando esta espectacular imagen. Número 8. Chicharito. Otro jugador que también se inspiró en LeBron James fue el internacional mexicano Javier El Chicharito Adández. En un partido con el LA Galaxy, Chicharito imitó la celebración más icónica de LeBron, The Silencer. Número 7. Hakimi. Un momento que quedará para siempre en la historia de los mundiales es la épica celebración de Hakimi luego de eliminar a España en tanda de penales. Pero para sorpresa de muchos, esta celebración no la inventó él, sino que está inspirada en la celebración del receptor de los delfines de Miami, Jalen Weld. Hakimi solía hacer esta celebración junto a Ramos y hay quienes dicen que la hizo como un recadito para Luis Enrique por no haber llevado a su amigo al mundial. Número 6. Gareth Bale. ¿Cómo olvidar la icónica celebración de corazón del galés? Gareth Bale, aunque esta celebración también se hizo icónica por otro ex Real Madrid, Ángel Di María. Di María empezó a hacer esta celebración mucho tiempo atrás desde sus días en el Benfica, por lo que podemos pensar que el galés se inspiró en el argentino cuando coincidieron en el vestuario del Real Madrid. Pero antes de avanzar, gambeteros, queremos dejar en claro que estos casos como el de Di María son las primeras personas que popularizaron estas celebraciones. Tal vez no sean las primeras personas en el universo que lo hicieron, pero sí quienes lo hicieron famoso y permitieron a estos cracks como Bale inspirar sus festejos. Número 5. Gnabry. El extremo del Bayern Múnich es otro de los jugadores en esta lista que se inspiró en la NBA para hacer sus celebraciones. Gnabry se habría inspirado en el jugador de los Sixers, James Harden, quien hizo famosa esta celebración en donde leva las manos y hace como que está cocinando algo. Número 4. Cuauhtémoc Blanco. El ídolo de la América y la selección mexicana hizo icónico un festejo al cual llamó la Temo Señal. Pero para sorpresa de los gambeteros mexicanos, esta celebración de hecho fue creada por un jugador español llamado Kiko Narváez, estrella del Atlético de Madrid en los 90 y la llamó el arquero. Esta celebración también fue imitada por otras figuras del Atlético como Morata, Griezmann y el niño Fernando Torres. Número 3. Rashford. La nueva celebración del extremo se ha popularizado bastante en el transcurso de la pasada temporada. Pero la verdad es que esta celebración se había hecho por muchos jugadores desde hace muchos años como Rubén Neves, el tenista Djokovic y hasta Niklas Bender llegó a hacer este mismo gesto en 2009. Número 12. Mbappé. No es un secreto que uno de los más grandes ídolos del francés, Kylian Mbappé, es la leyenda Cristiano Ronaldo. Y en una ocasión, mientras daba sus primeros pasos con la selección de Francia, no pudo evitar recrear el mítico ¡Siuuuu! después de marcar un gol. Número 1. Messi. Lionel Messi se ha inspirado en dos cracks para sus celebraciones, uno del Barça y otro de Argentina. La primera vez fue en su mítica celebración mostrando la camiseta al Santiago Bernabéu. Algunas personas decían que esta celebración es de Marcelo, quien se lo hizo al Atlético de Madrid en la final de la Champions de 2014, pero no es así, gameteros. Ronaldinho fue el primero en hacer esta mítica celebración mientras jugaba para el PSG, algo que tiene mucho sentido ya que el brasileño fue el primer maestro de Leo cuando llegó al primer equipo del Barça. Pero más recientemente, en los cuartos de final de la Copa del Mundo, Lionel Messi no dudó en correr hacia la banda para hacerle el topollillo a Vangal. Esta celebración se hizo popular por el ídolo de Boca, Juan Román Riquelme, quien casualmente también estaba muy peleado con Vangal, ya que no lo ponía a jugar cuando estaba en el Barcelona, por lo que este gesto de Messi resultó ser la mejor venganza de todas. ¿Conocen alguna otra celebración copiada? Si es así, los leemos en los comentarios.